Bienvenidos a Mirador Universitario. En esta ocasión vamos a presentarle la serie Temas de las Muevas y de las Artes, que es una coproducción entre la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia y la Coordinación del Consejo Académico de las Muevas y de las Artes de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión vamos a presentarles una serie de programas referidos a los acontecimientos de 1968 que ocurrieron en nuestro país. Así, nos proponemos presentar a nuestros televidentes una serie de visiones que desde la perspectiva de las humanidades y de las artes que realizamos en la Universidad Nacional Autónoma de México configuraron los acontecimientos de 1960. Año axial que en el mundo generó el inicio de una nueva época que ha llegado por sus repercusiones hasta nuestros días en los comienzos del siglo XXI. Aquellos sucesos de 1968 han quedado grabados en la historia y en los distintos segmentos de la sociedad mexicana. Las movilizaciones de los estudiantes y sus demandas por una democratización de la sociedad siguen presentes como un paradigma de aquellos acontecimientos que han figurado una memoria colectiva que en México sigue esperando alcanzar plenamente. A los 50 años de aquellas luchas estudiantiles y democráticas, conmemorar el 68 es una generosa reflexión que debe traer a la memoria el recuerdo de aquellas ideas y expresiones culturales de una generación y una época que en nuestros días sigue pugnando por alcanzar los objetivos de una sociedad que busca la inclusión y la práctica de una democracia participativa de los más amplios y distintos sectores de la sociedad mexicana. Así pues, aquí en Merado Universitario esperamos que nos sigan en esta serie de cinco programas dedicados a la memoria del 68, donde analizaremos con distintos invitados temas como la historia y memoria del 68, la literatura del 68, la gráfica que fue producida durante aquellos acontecimientos, el cine y la fotografía, así como también una serie de reflexiones que a lo largo de esta serie de cinco programas nos darán cuenta sobre la importancia y el impacto que tuvo el movimiento estudiantil de 1968. A los 50 años de aquellas luchas, traer a la memoria colectiva esos acontecimientos implica para nuestro quehacer académico reflexionar sobre los acontecimientos de 1938 y hacer de nuestro país una democracia más participativa e incluyente para beneficio de la sociedad mexicana. Sean ustedes bienvenidos a Mirador Universitario. Estamos iniciando la segunda temporada del tema de las humanidades y de las artes, que es una serie coproducida entre la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia y el Consejo Académico de las Humanidades y de las Artes. El tema que vamos a tratar el día de hoy en esta serie de temas de las humanidades se va a referir a una conmemoración muy importante para la vida de México y del mundo, que es el 50 aniversario del movimiento estudiantil de 1968, un aniversario que abarca no tan solo México, sino diversos países del ORBE y que es impactante para nosotros en nuestra historia y en nuestro desarrollo político, cultural, económico y social. Entonces, en esta serie que estamos iniciando el día de hoy, vamos a tener un programa dedicado a la historia y memoria del 1968, es decir, hacer referencia a estos acontecimientos que ocurrieron hace 50 años. En esta ocasión, la serie se dedica al 50 aniversario del movimiento estudiantil de 1968 y los temarios de los cinco programas de esta serie que vamos a ver son los siguientes. El primero, que corresponde al día de hoy, es Historia y memoria del 68. El segundo programa que vamos a tener va con el tema Urbanismo y expresión juvenil en aquel año de 1968. El tercer programa se va a referir a la gráfica del 68. El cuarto programa va titulado como Literatura del 68. Y por último, el quinto programa se va a dedicar al cine y la fotografía del 68. Para la sesión del día de hoy, que decíamos, se refiere directamente a la historia y memoria del 68, tenemos a tres destacados universitarios, tres académicos que trabajan en distintas entidades de nuestra universidad y que van a hacer referencia precisamente a esta historia y memoria de aquellos acontecimientos que ocurrieron hace 50 años. Para ello, tenemos tres invitados. Se los voy a presentar en el siguiente orden. En primer lugar, tenemos aquí a la doctora Irma Lombardo, quien es investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, a la cual le damos una cordial bienvenida, doctora. Gracias, doctora. De igual manera, tenemos al doctor Silvestre Villegas, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas. Sea usted bienvenido, doctor Villegas. Y por último, tenemos a una joven historiadora universitaria, la doctora Denise Sejudo, que está realizando actualmente en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, una estancia postdoctoral. Sea usted bienvenida, doctora Sejudo. Muchas gracias. Los tres invitados, pues, forman parte de los temas que vamos a ver el día de hoy. Para introducirnos directamente a alguno de estos temas, van a aparecer ahí en pantalla teléfonos, correos electrónicos, a los cuales podrán comunicarse con nosotros para hacer sus comentarios, para hacer sus preguntas que consideren pertinentes. Pero antes de darle la palabra a nuestros distinguidos invitados, a estos destacados investigadores universitarios, vamos a ver una breve cápsula que nos remite al contexto de lo que fue, o podemos interpretar, la memoria del 68. Vemos la cápsula y volvemos en unos instantes. El año de 1968 debe verse bajo la óptica del mundo bipolar resultado de la Guerra Fría. Los Estados Unidos y la URSS se enfrentaron militarmente en regiones periféricas como resultado de un proyecto por controlar amplias zonas geográficas. Este enfrentamiento también se materializó en asuntos como la carrera espacial, las competencias deportivas, el prestigio de las manifestaciones artísticas, y el desarrollo de nuevas tecnologías que subrayaban el confort. Una de las expresiones mundiales de la propaganda fue a través de las producciones cinematográficas. El movimiento estudiantil comenzó a raíz de este incidente. A raíz de esto, los estudiantes empezaron sus manifestaciones de protesta y a cada protesta seguía la represión. Y en el caso concreto de la música occidental, el rock, de tránsito de ser un género musical de protesta y del proletariado a convertirse en un producto de consumo magnífico. Había una rebeldía, pero una rebeldía con causa. Queríamos un poco romper, revolucionar lo establecido. Ese símbolo de autoridad de los padres, ese no darle importancia al adolescente, porque era un bicho raro. Los jóvenes comienzan una rebelión bastante intuitiva, bastante poco orientada políticamente, y que comenzaron a liberarse en todos sentidos, incluyendo el aspecto erótico de la vida, que no nada más es sexual. En el caso concreto de México, el movimiento estudiantil de 1968 y las Olimpiadas son los dos fenómenos más conocidos de ese año. Pero hace falta estudiar con afanes de objetividad los buenos datos de la economía y de seguridad que estuvieron presentes durante el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz. La inversión extranjera llegaba con fluidez. La inflación promedio era del 2.6%, menor a la de Estados Unidos en el mismo periodo. El tipo de cambio era idéntico al de 1954, 12.50 pesos por donar. A fin de acelerar el desarrollo, acudimos al financiamiento externo. Y en el respeto absoluto a una limitación que nos hemos fijado nosotros mismos. No rebasar jamás nuestra capacidad de paz. Asimismo, tomar en cuenta que para la crónica internacional, el movimiento estudiantil mexicano no figuró como en los casos de los Estados Unidos y Francia. Aquel año, miles de jóvenes de todo el mundo expresaban su hostilidad en lo relativo a Norteamérica. La guerra de Vietnam cristalizó los rencores y las iras. Los salvadores del 39 y el 45 demostraron ser también capaces de lo peor. En la cuenta estamos aquí en Miradón Universitario. Los saluda su amigo Adalberto Santana y reanudamos la plática después de haber visto esta breve cápsula sobre la memoria del 68. Vamos a iniciar nuestra plática, nuestro diálogo, nuestra conversación, iniciando una pregunta al doctor Silvestre Villegas. ¿Qué ocurrió y por qué fue tan importante el movimiento estudiantil del 68 que ocurrió en México y en diversas partes del mundo y que tiene una trascendencia vital hasta nuestros días? Doctor Villegas. Muchas gracias. Bien, debemos tomar en cuenta que en ese momento el 68 está enmarcado por el fenómeno de la Guerra Fría, un mundo bipolar donde los Estados Unidos y la Unión Soviética, como líderes de ambos bloques, se enfrentan no entre ellos, sino en regiones periféricas. Regiones periféricas que puede ser América Latina, que puede ser África, se están dando una guerra tremenda, concretamente la guerra de Vietnam, y ese momento, el año de 68, es el momento en que la guerra de Vietnam implica el enfrentamiento de una avanzada del Vietcong con una enorme escalada bélica de bombardeos por parte de las tropas estadounidenses. Entonces, este enfrentamiento militar que se da en el sureste asiático, pero que se da en diversas partes del mundo e inclusive en Europa, concretamente en la Europa Oriental, en la República Checa, etcétera, etcétera, resulta que es muy importante, parece, dijéramos, ese análisis donde simplemente una protesta se veía no como una avanzada democrática o como un simple, dijéramos, afán libertario, sino que era, auténticamente, se le daba el calificativo de que es un comunista o un reaccionario, cualquiera de los dos. Entonces, el movimiento estudiantil y los diversos fenómenos que se dieron en la Universidad de Berkeley, que se dio en Colombia, que se dio en la Sorbona y obviamente en México, etcétera. Ese enfrentamiento ideológico se da, ¿no? Y, indudablemente, las cancillerías, inclusive el fenómeno deportivo que vamos a ver en el 68, es una especie de competencia. O sea, los dos bloques políticos, los dos bloques militares, se enfrentan en los deportes, se enfrentan de alguna manera en estos movimientos, lo que hay detrás de sí, de estos movimientos estudiantiles y, sin duda alguna, bueno, es uno de los grandes, dijéramos, de los grandes episodios históricos que, además, es un rompimiento entre aquella cultura formal posterior a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, pensemos simplemente en la moda, el corte de pelo, propiamente, cómo se estaban vistiendo hombres y mujeres y el movimiento jipri. Entonces, sin duda alguna, el 68 se ve precisamente como un movimiento internacional planteado como esa especie de cuestionamiento, cuestionamiento, y yo diría cuestionamiento de ambos bandos, así lo vería yo de manera muy general. Sí, o sea, una serie de acontecimientos que van a impactar para darnos una referencia del movimiento estudiantil que casi en México empezó el 26 de julio, que no fue casualidad, fue el día que se realizó una manifestación en soledad con Cuba y donde la imagen presente pues era la del 68 del Che Guevara que había muerto unos meses antes víctima de un fusilamiento que le hacen allá en Bolivia en octubre del 67. Entonces, fue una imagen impactante para el movimiento estudiantil del 68. Doctor Irma Lombardo, estas imágenes, esta memoria del 68, ¿cómo aparecen iluminando este espacio hasta nuestros días? Bueno, quiero mencionar aquí que parte de esta memoria se localiza en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas que es donde se custodian archivos de periódicos en el caso de la Hemeroteca Nacional, periódicos, revistas, impresos, sueltos y otros materiales como libros en el caso de Biblioteca Nacional que serían las dos que están bajo la custodia de bibliográficas. y en este caso entonces en la búsqueda de que este material se siga preservando, que no se deteriore, que pueda en algún momento ser consultado más o menos por los estudiantes, por la gente que continúa investigando estos temas, pues se han elaborado algunos textos, algunas obras, como es el caso de los impresos sueltos del movimiento estudiantil del 68 que reúne alrededor de 1046 impresos que serían en este caso volantes, manifiestos que los estudiantes repartieron, divulgaron y que se conservan en este fondo reservado. Entonces, bueno, es el caso de este trabajo de Luis Olivera que le apoyó Rocío Mesa y otros técnicos académicos pues permite saber, digamos, qué era lo que contenían estos volantes, ¿verdad? O sea, cómo los estudiantes imitaban a las manifestaciones, cómo protestaban por las represiones que se estaban dando, cuáles eran las demandas que expresaban, digamos, y que exigían y las acusaciones en general a las que tenían que responder, pues, lo que fue la invasión de la universidad por el ejército, lo que fueron marchas como la marcha del silencio, etcétera, todo está reflejado de alguna forma allí. en el caso de esta antología periodística del 68 bajo la autoría de la maestra Aurora Cano que fue quien coordinó la investigación o quien llevó a cabo la investigación, se decidió reunir alrededor de seis periódicos y algunas revistas porque también este material estaba sumamente deteriorado, a la fecha está deshecho propiamente. Entonces, lo que se hizo fue seleccionar distintos textos, ya fuera notas informativas o artículos de opinión, cartones políticos, etcétera, de los principales periódicos o de algunos de los periódicos que circulaban en ese momento. La autora plantea, por ejemplo, que en el caso de los periódicos El Día y Excelsior hay una cierta inclinación digamos a apoyar el movimiento que esto sería entre comillas, ¿verdad? Porque estamos hablando de un periodo en donde la libertad de expresión era muy complicada, muy restringida. de Díaz Ordaz, Gustavo Díaz Ordaz. Durante el gobierno de Díaz Ordaz, bueno, de hecho, desde antes, nosotros tendríamos que a partir del gobierno de Alemán vienen ya los controles para la prensa ¿Y un usuario externo puede consultarlos? ¿Esos periódicos concretamente si yo voy y pido el Excelsior de octubre de 68 ¿se puede consultar? Lo que pasa es que ya ahorita no se prestan porque ya están deteriorados. ¿Pero entonces hay una versión digital? No hay una versión digital, ese ha sido el problema porque en este momento todavía no se tenía ese tipo de apoyos, ¿no? esas tecnologías aún no estaban en uso y entonces el material empezó a consultarse mucho antes de que pudiera preservarse de otras formas. Entonces, lo que, digamos, se tienen determinadas colecciones por ejemplo que no han sido suficientemente revisadas como es el caso de algunos periódicos del interior de la república. A lo mejor, por ejemplo, un periódico que no se conoce cómo se comportó ante el movimiento fue el caso del periódico La Prensa, ¿no? Que podríamos decir que es una lectura de corte popular pero en donde sin embargo estaba participando Manuel Buendía y Manuel Buendía fue un agente que tuvo un cierto aprecio por este movimiento. Creo que todavía y pareciera mentira este doctor Santana que todavía hay una gran cantidad de material por trabajarse por consultarse. Claro, aquí a lo mejor la pregunta es cuál es el objeto pero bueno, si lo vemos desde el punto de vista de esta libertad de expresión y de cuál era el control que en efecto tenían los periódicos pues podría dar lugar a un tema de investigación interesante, ¿verdad? Pero dijéramos estos trabajos escritos, esta recopilación es parte de la memoria del 68 de ese movimiento estudiantil que si bien está reflejada en esta serie de textos también hay otra serie de documentos que también aparecen ahí. Doctora Sejudo usted quería señalar algún aspecto, la doctora Sejudo es más joven pero es una estudiosa del movimiento estudiantil del 68. Del 68 de los movimientos regionales y creo que aquí bueno, podría podría meter alguna alguna cuestión para discutir sobre la diferencia entre la historia y la memoria del movimiento del 68 como memoria es bien necesario ha sido muy necesario construir una visión homogénea de lo que fueron los movimientos en el 68 yo siempre trato de hacer la diferencia entre él y los movimientos regularmente en historiografía en todo lo que se ha escrito por historiadores mayormente se dice que es un solo movimiento y creo que ya en el análisis histórico vemos que son referentes que si hay un contexto como decía el doctor Villegas que si hay condiciones para las acciones para los movimientos estudiantiles pero dependen mucho también de los espacios en los que se configuran y eso lo podemos ver justo a través de fuentes como de la que nos habla la doctora Irma sobre por ejemplo los mismos volantes que hacen los estudiantes si nosotros comparamos el discurso de los estudiantes en Francia de los estudiantes en Berkeley de los estudiantes en México hay algo en común la libertad pero en específico la construcción de los movimientos si son distintos son diferentes y creo que yo que eso es lo que nos hace falta estudiar y esa sería la historia esa sería la diferencia entre la historia y la memoria que recordamos para que nos sirve el 68 como las reivindicaciones democráticas la libertad los movimientos pensarlo como un símbolo por ejemplo para los nuevos movimientos estudiantiles que dicen no puedo ser un movimiento como este pero para mí es un referente de la democracia de que hay que salir a la calle pero no puedo ser igual porque el contexto ya no es el mismo o sea ahí hay una diferencia sustancial quizá un elemento central que podría aglutinar a estos movimientos que se dieron en el 68 en diversas partes es el punto de la vida democrática ese puede ser un punto y al respecto recordemos doctor Villegas pues el movimiento estudiantil mexicano sin duda que tiene un pliego petitorio de 6 puntos el movimiento de París en Francia que se va a dar en Berlín en Praga dentro de los países socialistas que puede señalar al respecto sin duda alguna en el 68 y pensemos lo que ha cambiado el mundo de los 60 al día de hoy es la parte gráfica o sea en el 68 hay fotos verdaderamente que hicieron historia entonces está por ejemplo yo me acuerdo cuando los estudiantes toman en México el Zócalo y se montan en los techos de los camiones y creo que hasta Lázaro Cárdenas da un discurso encima de uno de esos camiones la fotografía es muy interesante o pensemos en el caso deportivo como lo mencionaba hace unos cuantos años el de los atletas negros alzando el puño del Black Power o en el término en la cuestión por ejemplo de la parte militar esa terrible foto del jefe de la policía de Vietnam del Sur disparándole a uno de los prisioneros que le está disparando en la cabeza entonces si es verdaderamente una especie de dijéramos de parteaguas porque a lo largo del siglo XX se va cada vez más documentando estos fenómenos sociales están estas dijéramos noticieros por ejemplo en los Estados Unidos de las cargas policiales de los policías californianos en contra de los estudiantes de Berkeley o aquellas manifestaciones que se dan en el Washington en el Obelisco a Washington están todos en el movimiento con símbolos de amor y paz etcétera si es como decía la doctora Cejudo una especie de movimiento de idea de la libertad y yo me acuerdo no es de 68 es un poquito dos o tres años después esa especie de ópera rock que se llama Hair donde una de las cuestiones muy interesantes es que uno de los muchachos dice bueno vamos a acabar no lo dice de manera abierta pero están en una comida muy formal todo el mundo sacó y corbata bien puesto porque es una es una comida donde se van a casar un par de muchachos y ellos llegan de tipo hippie y dicen pero por qué nos vamos a comportar de esta manera y entonces empiezan a bailar encima de una de la gran mesa entonces es no solamente la libertad sino el cuestionamiento de esa sociedad muy formal de los años cincuenta hay una revolución hay una revolución lo que estamos viendo una revolución de las conciencias también que nos dice al respecto doctora Lombardo bueno a mí me me parece muy interesante porque ya mencionó el doctor Villegas el asunto de la de la cultura hippie pero bueno aquí pienso que en efecto se traslada ¿no? se transmite a la juventud en general esta idea de que hay que revelarse ¿no? hay que revelarse en la familia hay que revelarse en la escuela hay que revelarse no sé o sea como que si había un ambiente sumamente autoritario en general dentro del marco familiar y al exterior pues ¿no? en la vida social era como ser demasiado respetuoso respetuoso si se quiere o estaba uno acostumbrado que si se tenía que callar pues se callaba en fin ¿no? entonces creo que este grito de libertad que lanzan en el mundo pues pero en específico en el caso de México pues fue verdaderamente sensacional para todos ¿no? poder en el caso de las mujeres bueno pues decir es que yo no quiero seguir confinada en el núcleo del hogar ¿verdad? o sea yo quiero salir a estudiar yo quiero continuar y bueno si bien esto ya se había dado desde el siglo XIX bueno la verdad es que ya la matrícula crece en las universidades en años posteriores pienso en ciencias políticas que era muy pequeña en 68 69 70 todavía pero que empezó a tener una gran cantidad de mujeres ya estudiando relaciones internacionales sociología periodismo y comunicación en fin ¿no? o sea el ingreso fue tremendo no se diga lo que señalaba la cuestión de la moda verdad que lo vemos también en la prensa en las páginas de sociales si se quiere pues en relación a la minifalda al uso ya de la píldora anticonceptiva que se yo ¿no? todo después viene a Vándaro también más adelante y ya bueno lo que tiene que ver con una revelación de esta juventud estamos hablando de una rebelión juvenil que se da a nivel mundial en distintos escenarios pero hay otro hecho muy quizá importante y característico en el caso mexicano que se da paralelamente los Juegos Olímpicos de 1968 donde también los jóvenes van a participar y donde el sistema el aparato de gobierno pues es un motivo central de su plataforma política de su plataforma de internacionalización de México dígame doctora Denise este momento es bien importante las olimpiadas es muy importante para ver algo del movimiento estudiantil mexicano que es la diversidad de juventudes que hay en México quienes apoyan quienes no voltean a ver lo que está sucediendo o lo que pasó el 2 de octubre por ejemplo ¿no? o sea porque parte de lo que discutía de lo de la memoria y lo que vemos es que la fiesta de los Juegos Olímpicos continuó aunque si hubo algunos ahí elementos que perturbaron digamos la calma de este festejo nacional lo que podemos ver son diversas juventudes lo mismo que decía la doctora Lombardo hay muchos estudiantes que no están haciendo política en este momento justo porque están siguiendo otras líneas como vivir el rock vivir la fiesta vivir las drogas experimentar y esas juventudes se nos han ido poquitos quizá el doctor Cermeño en algunos de sus textos ha anotado sobre estas juventudes y creo que es bien interesante verlo porque cuando hablamos del tema y más en la conmemoración nos quedamos con el 2 de octubre y la construcción de una juventud politizada que es poca ¿no? o sea yo yo lo podría ver a través de los análisis ¿no? de los movimientos estudiantiles cuántas mujeres cuántos hombres y por ahí encontrar la diversidad de la juventud de los estudiantes que están dentro de las movilizaciones eso es bien importante y son trabajos que apenas empiezan a hacerse encontrar a las mujeres por ejemplo fuera de los espacios comunes que eran la cocina ¿no? o sea que si bien salían de sus casas a rebelarse y a estar y construir y hacer política seguían en espacios que eran para mujeres ¿no? como compañeras en la cocina aunque ahí lo que lo que vemos poco a poco es a ver también las mujeres construyeron sus propios repertorios sus propias formas de proyectarse ¿no? como los mítines relámpagos son un repertorio femenino ¿no? pero algo que yo siempre bueno que me gusta meter un poquito el pie ahí es a ver y estos repertorios aparecieron espontáneamente en el movimiento del 68 y es eso lo que vamos a lo que vemos mucho de lo que vemos de la construcción política el movimiento de julio octubre del 68 tiene que ver también con toda la tradición política el movimiento del politécnico en el 56 por ejemplo que ahí es ahí podemos ver esta cara ya del estado violenta y represora con los estudiantes en la ciudad de México porque lo habíamos visto fuera y que eso casi no se ve y casi no no toca la política nacional pero vemos la cara del estado quizá eso también sería un tema ¿no? para discutir sobre eso y ve por ejemplo ampliando lo que dice la doctora Cejudo no se nos debe olvidar que primero hubo una olimpiada cultural y que lo ha hecho distinta al resto del movimiento olímpico y entonces está estas expresiones que nosotros las veíamos en los ballets que se ven en la planeación urbana con este tipo de esculturas etcétera pero al mismo tiempo se está dando no solamente el movimiento estudiantil en la ciudad de México sino hay esa agitación que tú decías Adalberto en la cuestión de cómo es posible que se esté dando también una protesta por ejemplo en la universidad Nicolaita de Morelia y también las presiones del gobierno mexicano eso está documentado para quienes hacen historia del deporte de las presiones del comité olímpico alemán y del comité olímpico canadiense apostando a que México no podía finalmente no podría haber realizado esas elecciones entonces el gobierno mexicano en un momento dado dice pues las tengo que hacer entonces hay eso que decía Denise por un lado están los muchachos muy comprometidos pero hay otros y eso se ve claramente que disfrutan el movimiento del 68 y algunos se van hasta convivir con el duque de Edimburgo que viene con el equipo de quitación de la Gran Bretaña si les parece vamos a continuar con esos aspectos del movimiento estudiantil del 68 vamos a hacer ahorita una breve cápsula y volvemos a retomar nuestra plática de la Gran Bretaña de la Gran Bretaña el movimiento estudiantil de 1968 fue un par de aguas en la historia de México la participación de miles de estudiantes en las movilizaciones de protesta y en las huelgas paralizaron diversas instituciones educativas como la Universidad Nacional Autónoma de México el Instituto Politécnico Nacional la Universidad de Chapingo la Escuela Normal de Maestros y la Universidad Autónoma de Puebla entre otras que poclaron por la insurgencia estudiantil y juvenil por una mayor democratización del país y la liberación de los presos políticos que por bendición de numerosos sectores de maestros y estudiantes de la Universidad para demostrar una vez más que vivimos en una comunidad democrática nuestra manifestación se extenderá hasta vecinas de los urgentes de los pueblos su desenlace en aquel año axial del 68 fue la represión generalizada por parte del gobierno federal mexicano su corolario fue la matanza de varias decenas de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas de la Unidad Habitacional Tlatelolco no había acabado de hablar cuando se oyó un gran ruido un ruido atonador de camiones y de carros blindados y la plaza fue literalmente rodeada por el otro lado porque el edificio donde nosotros estábamos es el tercer piso donde estaban los estudiantes hasta la plaza y a cualquier parte a donde miráramos veíamos llegar camiones y carros blindados a veces los chicos empezaron a escapar son capaces que aún no se había dado cuenta de que estaban verdaderamente disparando contra los estudiantes 50 años después de aquellos sucesos el México de 2018 presenta mejores condiciones de la lucha democrática por hacer del país una sociedad más incluyente diversa y participativa donde se pugna por las libertades políticas y que los derechos humanos sean plenamente respetados después de esta breve pausa que hemos hecho en nuestro programa de tema de las humanidades y de las artes estamos de nueva cuenta aquí analizando el tema del movimiento estudiantil de 1968 con nuestros distinguidos invitados del día de hoy vamos a retomar algunos aspectos en lo particular quiero señalarles que estaremos obsequiándoles algunos ejemplares a nuestros telespectadores de la revista archipiélago y también anunciarles las publicaciones que el instituto de investigaciones bibliográficas ha hecho sobre el movimiento estudiantil del 68 entre ellas esta de Luis Olivera e incluso nuestra universidad sacó recientemente para conmemorar estos acontecimientos por parte de la rectoría de nuestra universidad una agenda UNAM 1968 donde vienen fotografías y una cronología del movimiento estudiantil de 1968 así como en las librerías universitarias podrán encontrar los libros entre ellos este gran volumen que es antología periodística de 1968 y otra serie de textos editados por nuestras instituciones o entidades universitarias bien retomamos entonces estos aspectos aquí tenemos de hecho ya una pregunta que se la voy a leer y que daré a pie de nueva cuenta a retomar algunos aspectos que aquí nos están señalando y nos dice María Quinesquín escribe los muertos de tantas personas valieron la pena para hacer un cambio en nuestra sociedad podría mencionar tres cosas en las cuales se ve el impacto que produjeron todos aquellos jóvenes en todos aquellos jóvenes alguien retomaría estos aspectos el impacto que tuvo bueno sin duda alguna el primero no sabemos cuántos se murieron o sea al México contemporáneo le hace falta una comisión de la verdad donde diga se murieron 15 se murieron 150 se murieron 1000 entonces bueno pero lo que es indudable es que a partir de este momento del 68 en adelante es un proceso entre 1970 hasta 1988 por lo menos donde en distintas etapas se va abriendo el espectro para la participación ciudadana y el juego de partidos y finalmente que nos lleve a elecciones democráticas nosotros diríamos si bien es cierto que el movimiento del 68 inicia con una serie de demandas muy particulares de los estudiantes de ese momento que en México se vaya desarrollando dijéramos un proceso que finalmente culmina en un dijéramos en elecciones democráticas y libres en el 2000 yo sí lo veo así a dijéramos en una larga distancia no sé qué día mis compañeros pero bueno bueno a mí me me parecería importante mencionar pues uno de los aspectos del pliego petitorio que sería la derogación de los artículos 145 y 145 bis verdad del código penal que de alguna forma pues era el que limitaba toda esta participación en materia ideológica digamos y que de alguna forma cortaba la libertad de expresión pues en distintos espacios o sea nada más ahí agregaría yo había un monopolio dijéramos de la información no es para los jóvenes no era como en otros tiempos que hay una mayor libertad de expresión mayores canales de comunicación antes estaban muy monopolizados en una televisora por decirlo así y un control de los medios por el estado así es y bueno nosotros comentamos el asunto de que los jóvenes emitían sus volantes y básicamente lo hacían en mimeógrafo verdad picaban el esténcil y luego el micrófono el perdón el mimeógrafo al que había que dar vueltas y vueltas y podía pasar toda la noche funcionando este mimeógrafo verdad y no podían competir de ninguna manera con los tirajes de una prensa comercial de periódicos como el día excelsior el sol de México el universal novedades etcétera no para nada muchos de estos diarios pues llegaban al interior de la república e insisto la mayor parte de ellos la visión era totalmente contraria al movimiento e incluso las acusaciones constantes de que era un movimiento de comunistas de agitadores que lo único que pretendían pues era desestabilizar el estado y además boicotear las olimpiadas y si a esto sumamos el monopolio de la televisión entonces era telesistema mexicano creo todavía a que siempre se ha cuestionado la figura de Jacobo Sabludowsky que bueno ya no está presente pero que digamos acaparaba su noticiero acaparaba todas las noches los hogares de la república mexicana y que pues nunca podríamos decir tuvo una expresión a favor de los estudiantes se dice que el mismo comentaba el 3 de octubre que le llamó el presidente de la república y que el decía que había sido la única ocasión en que había hablado directamente por teléfono con el presidente Díaz Ordaz para preguntarle por qué traía la corbata negra haciendo alusión a que si estaba de luto por lo sucedido el 2 de octubre la masacre de Tlatelolco y que le dijo que él siempre utilizaba corbatas negras que todas sus corbatas eran negras entonces bueno eso habla del control directo que podía tener el señor presidente ¿verdad? ya no se diga la secretaría de gobernación y demás oficinas de prensa en general había un monopolio de toda la información obviamente por el estado quizá había una revista que era la más independiente y libre que era ¿por qué? que dirigía el periodista Mario Menéndez Rodríguez pero ¿por qué termina en el 67? no hay que olvidar que ¿por qué? se dedica de alguna forma a divulgar todo lo que son los movimientos guerrilleros ¿no? y entonces cortan la revista y ya para el 68 no vamos a tener mayores publicaciones semanarios etcétera que sean pues que respalden propiamente al movimiento sí pero todavía salieron algunos ejemplares en el 68 que hay imágenes de la revista ahí fuertemente impactantes hoy Mario Menéndez dirige el periódico por esto allá en Mérida en Mérida y había otros canales de comunicación a mí me tocó participar como estudiante en esa época en la secundaria eran los autobuses que los pintaban los estudiantes y decían por ejemplo cuando iba a ser la manifestación convocaban a las reuniones aparte de usar los volantes que era una forma de expresión ¿no? ¿iba usted a agregar algo? algo sobre justo sobre lo que preguntaban del impacto si valió la pena pues o sea nunca podremos valorar las vidas ¿no? de los estudiantes que según lo que han discutido algunos historiadores dicen son alrededor de 40 estudiantes 40 personas que murieron ¿no? el 2 de octubre el 2 de octubre pero también hubo muchos detenidos ¿no? hubo muchos detenidos y mujeres y hombres ¿no? que a veces se nos olvida el impacto creo y concuerdo con algunas visiones que es mucho más en lo cultural que en lo político si seguimos la historia de México vemos que la idea de la democracia y de la apertura democrática ya venía cocinándose ¿no? ya venía cocinándose ya venía discutiéndose de hecho muchas movilizaciones estudiantiles en las regiones de México anteriores al 68 se dieron justamente porque el partido el partido oficial estaba abriéndose y hablando de democracia e internamente los estudiantes que participaban se empezaron a empezaron a discutir entonces yo trato de hacer la pregunta ¿no? para muchos de los temas en los que parece que impacta directamente el movimiento estudiantil del 68 ¿qué habría pasado si no hubiera 2 de octubre? ¿no? quizá es porque nos hemos enfocado a la violencia del estado que también es un tema muy interesante y relevante para la historia política de México ¿no? o sea quizá lo que volteamos a ver es cómo el estado puede tener una cara mucho más visible de su violencia ¿no? quizá ahí es ahí es donde podríamos marcar uno de los grandes cambios ¿no? lo estamos viendo lo vamos a ver después algunos historiadores dicen después del 68 viene la apertura ya no quieren tocar a los estudiantes pero viene la guerra sucia desapariciones por eso yo decía que era un proceso o sea no no se abre en 70 tú lo dices luego viene la época de la guerra sucia sino que es un proceso de 70 hasta el 2000 donde finalmente la culminación digo ahora lo decimos fácilmente pero el hecho de que el gobierno de que si hubieran dado unas elecciones limpias y hubiera sido un partido de oposición el que llegara en la presidencia bueno en 68 hubiera sido bueno verdaderamente un sueño guajiro para nada para nada pero tú decías este que había una persona había logrado poner las fotografías o había hecho toda una investigación ¿dónde está esa investigación? están ahorita puede consultarse afortunadamente con los recursos que hay por la conmemoración en el ISUE en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de la Educación en el Archivo Histórico de la UNAM se pueden consultar muchos documentos que fueron resguardados por investigadoras hemerografía fotografías toda la serie de fotografías del del fotógrafo del presidente y de la Secretaría de Gobernación conocido como el mariachito muchas de las fotografías que salieron por ahí por los 2000 que aparecieron en proceso y tal son parte del acervo que está disponible en línea en la página del archivo del ISUE y que ahora puede ayudarnos a ver otros escenarios del 68 irnos de la construcción como macro política del 68 e ir conociendo quiénes eran los muchachos cuáles son los rostros los escenarios de fiesta de protesta los símbolos justo lo que de lo que platicaban la gráfica y cómo se veían porque cómo nos los imaginamos es muy distinto a cómo se ven en las fotos yo quería comentar que a mí me parece que otro de digamos de las aportaciones si se quiere ver de esta forma o en dónde incide pues es en la sociedad civil porque de hecho el famoso eslogan de unete pueblo pues de alguna forma va a lograrlo entonces son amas de casa son maestros ferrocarrileros distintos o sea distintos sindicatos y distintas asociaciones se van a sumar a los grupos estudiantiles y en este sentido va digamos a tener ya una presencia esta sociedad civil que de alguna forma en los años subsiguientes pues no se irá incrementando si se quiere pero también tiene de alguna forma aquí un eje pues y yo creo que lo que tú dices es muy interesante más allá del 68 entre por lo menos 1963 y 68 si a 5 años hay todo un proceso de crítica a ese dijéramos a esa realidad de un partido que ya se anquilosó en el discurso de la revolución y eso lo trata muy bien Jorge Ibargüengoytia en sus novelas entonces en ese sentido lo que tú dices de los ferrocarrileros de los maestros de los en fin de una serie de protestas los médicos que habían también estado es una es una serie continua de gente de sectores que no no se les puede ligar digamos al movimiento del comunismo internacional así es sino que al contrario lo que están diciendo es bueno ya este régimen ya no es el de la revolución mexicana está el discurso de la revolución mexicana pero esa revolución mexicana ya se acabó y lo que están es viviendo otro tipo de dijéramos otra etapa de la historia y entonces empiezan auténticamente a hacer esa crítica en contra de ese estado que se ha ido anquilosando y que sigue estando en un modelo pues dijéramos no de autoritarismo como pudiera como se da en la dictadura latinoamericana sal sur pero que bueno tiene sus muy buenas dosis de autoritarismo si en esencia lo que también pedía el movimiento estudiantil por ejemplo era una apertura democrática que fue finalmente lo que ha ido llegando hasta nuestros días abriéndose el abanico de diversos partidos políticos en la realidad mexicana incluso en el caso de Praga también se buscaba una reforma del socialismo en aquellos años y otra demanda fundamental de los estudiantes del 68 era la liberación de los presos que era esto era muy importante y aquí hago mención al tío del doctor Villegas que era José Revueltas un gran escritor indudablemente van a salir muchas gentes esta Eli de Gortari en fin gente que de alguna manera pues es una época de protesta yo era demasiado chico lo vi en un par de ocasiones bueno siempre estaba la parte familiar como estuvo en la facultad de filosofía y letras etc bueno pues siempre se daba esta especie de donde está el tío o que hace el tío y cuando va a dar a la cárcel bueno las tías abuelas pues iban a y ahí también que era emblemático la cárcel de Lecumberri porque allí estaban los presos políticos los estudiantes de las distintas escuelas facultades de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México del Instituto Politécnico Nacional de la Universidad de Chapingo de la Escuela Normal incluso también hay que considerar que algunas escuelas privadas de Iberoamericana o universidades de provincia como la Universidad de México Autónoma de Puebla el Colegio de México se sumaron también a esta huelga que en buena parte duró desde el 26 de julio del 68 hasta el 2 de octubre bueno que fue la matazón de estudiantes en la plaza de Tlatelolco sin embargo cuando acabó la huelga si no me equivoco fue el 16 de diciembre de 1968 cuando yo estuve ahí reunido con los estudiantes que estábamos en el casco en el en el en Sacatenco en el Instituto Polteco Nacional y ahí el Consejo Nacional de Huelga levantó precisamente aquella huelga histórica de los estudiantes del 68 estamos ya casi a punto de llevar de llegar a la conclusión de este programa el día de hoy así que le voy a pedir rápidamente un minuto para que hagan una cada uno de ustedes sus conclusiones doctora Irma Lombardo bueno yo diría que en efecto el movimiento del 68 permitió esta apertura hubo un mayor juego democrático un juego de voces verdad lo que dice en la prensa es un discurso polifónico bueno creo que esto fue posible también gracias a a estos jóvenes porque bueno posteriormente ellos mismos se incorporaron a los distintos impresos y presentaron su versión de los hechos su testimonio que se yo no a su vez pues también de alguna forma si se quiere fue el germen para que se abrieran espacios dentro de la televisión dentro de otros tipos de medios de comunicación que sería pues la manera como la sociedad se puede mostrar plural y democrática verdad doctor Silvestre Villegas sus conclusiones bien yo yo terminaría como comencé pensando en los que están viendo este programa que vean el abanico internacional el abanico internacional permite una lectura distinta solamente enfocarnos en los acontecimientos nacionales y ver precisamente eso o sea como esos movimientos hablando en plural digamos estudiantiles están dentro de una corriente internacional de protesta al mismo tiempo este mundo bipolar o sea eso nos debe quedar muy claro o sea las reacciones las críticas internacionales lo mismo en California como tú decías la muerte de Ernesto Che Guevara en Bolivia hacen precisamente que sea un año verdaderamente muy complicado y por el otro lado lo que nosotros en el 2018 debemos plantear es a semejanza de Sudáfrica la comisión de la verdad ya no estamos hablando de que alguien lo van a matar a la casa porque ya casi todos se murieron pero lo que hace la comisión de la verdad de Sudáfrica es cuántos y quiénes y ya con eso vamos a ver fueron 40 fueron 200 y fueron estos doctora Denise Judo por favor yo me iré al otro nivel a reconocer la historia política contemporánea de México que creo que nos hace falta para comprender por completo la movilización de 1968 reconocer la historia política de México las diferentes movilizaciones y por qué se unen a los estudiantes del 68 eso nos hace falta verlo y creo que es un buen momento el 50 aniversario la conmemoración para volver a los textos volver al análisis y poder presentar nuevos escenarios para todos pues llegamos finalmente a la conclusión de este programa dedicado a la historia y memoria del 68 yo les agradecemos a nuestros invitados su presencia sus análisis sus exposiciones a nuestros televidentes les damos las más sentidas gracias por escucharnos en esta conmemoración del 68 a lo cual se dedicó este programa y nos vemos en la próxima emisión en ocho días que trataremos el tema del urbanismo y la rebelión estudiantil de 1968 muchas gracias y seguimos aquí en Mirador Universitario la próxima semana ¡Suscríbete!